Saludamos enseguida a la abogada y máster en psicopedagogía, Ana Galarza, asambleísta por Construya, por la provincia de Tungurahua. Abogada, buen día. Les saluda Javier Méndez. Bienvenida a Unnoticias. Buenos días, Javier. Un saludo con todos los amigos que nos están acompañando a través de Unnoticias. Muchas gracias por la entrevista, asambleísta. La Asamblea Nacional precisamente no permitió, la tarde del pasado 14 de junio, que la vicepresidenta, Verónica Abad, sea procesada penalmente por presunta concusión en el caso Nene. ¿Qué se viene ahora en esta situación y de cara, pues, sobre todo a las elecciones de febrero del 2025, asambleísta? La escuchamos. Bueno, creo que lo uno no tiene tanto que ver con lo otro porque lo uno se entiende que es un proceso penal que no tendría que ver nada con un tema electoral. La inmunidad de la vicepresidenta que está establecida en la Constitución es únicamente mientras está en funciones. Una vez que ella deje de estar en funciones, en ocho meses, no necesitará la fiscalía de una mayoría calificada de la Asamblea Nacional para poder vincularla en el proceso. Por lo tanto, podrá responder ante la justicia. Ahora, yo creo que sería importante que el presidente pueda traer de vuelta a la señora vicepresidenta acá al país, porque ella estando fuera del país, en el hipotético caso que no quisiera rendir cuentas a la justicia, podría irse a cualquier otra parte del mundo. Entonces, estando ella en Israel, además, en un alto cargo diplomático, se entendería que alguien que está en un alto cargo diplomático tiene que ser una persona que reúna una serie de requisitos de prestancia, representatividad, porque es un embajador del país. Así que eso también yo pongo en consideración y espero que el señor presidente pueda revisar este tema para que trayendo acá al Ecuador a la señora vicepresidenta evitemos tal vez que vaya a cualquier otro país del mundo y no le rinden un futuro cuentas a la justicia. En un futuro no muy lejano, dicho sea de paso. Ahora, asambleísta, el tema está también en el que el gobierno ya ha acusado a las bancadas del correísmo del PSC y también ha construido de mantener, y lo ha dicho claramente en un comunicado, un sucio pacto político después de que el pleno de la asamblea no diera paso a este procesamiento penal de la vicepresidenta por presunta conclusión. ¿Cuál es su lectura? No es cierto. O sea, de hecho, fue el gobierno que le dio la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional al correísmo. Fue el gobierno que le dio la comisión de fiscalización al correísmo. Fue el gobierno que le dio la comisión de justicia, que es donde se hacen las reformas del Código Orgánico Integral Penal al correísmo. Fue el gobierno que le dio la comisión de ética al correísmo. Y se le ocurre decir que somos nosotros los que tenemos del pacto, cuando además no votamos nosotros con el correísmo por el tema de la vicepresidenta Abad. Nosotros nos abstuvimos de dar una votación en conformidad al artículo 120 numeral de la Constitución, que dice que la solicitud tiene que estar debidamente fundamentada, que no es lo mismo que motivada. Ahora, pero la misma cartera del gobierno agrega que el supuesto pacto político entre el correísmo, el Partido Social Cristiano y Construye, se ha evidenciado ya en otras votaciones como negar proyectos de ley, del oficialismo e incluir también el poder, reducir el poder del veto presidencial asambleísta. También hablan de la lucha del nuevo Ecuador versus el viejo Ecuador. Los encasillan, los encajan allí también a construir, en el viejo Ecuador. Sí, de ley es un comunicado hecho por Esteban Torres. Yo no creo que algo así nazca del cerebro del presidente, porque creo que el presidente tiene algo de capacidad intelectual. Pero forma parte del gobierno, ¿no? Viceministerio del gobierno también es un comunicado oficial de Daniel Novoa. ¿Usted cree que el presidente haya hecho un comunicado así? Es parte del gobierno, es parte del equipo de trabajo del gobierno de Daniel Novoa, asambleísta. Guau, qué impactante. Qué nivel. Bueno, es bueno saber eso. Bueno, en todo caso, el tema del veto presidencial hicieron mucha bulla y a los días de haberse aprobado la enmienda constitucional, con los votos de construir, se aprobó un veto parcial del presidente. Ay, miren, aquí está perfecta la votación. Esta es la de la moción de negar que se levante la inmunidad a la vicepresidenta. Muy bien, entonces vamos a explicar dinámicamente o didácticamente con colores. Los verdes son el Partido Social Cristiano y el Correísmo, que votaron a favor de no levantar la inmunidad. Y los rojos y los azules somos ADN y construye. Ahora, Verónica Abad mantiene vigente su aspiración también de ocupar la presidencia, más bien, cuando Novoa pide licencia para hacer campaña electoral en las elecciones del 2025. No obstante, asambleísta, cuando deje de ser vicepresidenta, ya puede ser procesada penalmente. ¿Es así? Claro, cuando deje de ser vicepresidenta, no tiene la figura constitucional de inmunidad. Solamente conservaría el fuero de corte. Ahora, por otro lado, también Andrea González ha señalado también que fue un error aliarse con Construye en las elecciones del 2023. Ha explicado que el año anterior su primera opción fue una alianza con el partido Sociedad Patriótica y ahora apuesta por un nuevo proyecto. ¿Qué se puede decir de estas declaraciones de Andrea González, asambleísta? Que para ella es un acierto aliarse a Sociedad Patriótica. Bien, nada más que decir de Andrea González. Es que eso habría que preguntarle a ella, de por qué cree que más bien es un acierto aliarse a Sociedad Patriótica. Estas son sus decisiones personales y yo no puedo locurar del por qué ella cree que lo máximo en democracia del país es Sociedad Patriótica. Eso es una consideración de Andrea y ese es su criterio y es algo que se tiene que respetar. Sí, y sobre todo el tema por lo que ha mencionado que es un error o ha sido un error aliarse al movimiento al que usted pertenece, a Construye. Eso también deja varias lecturas a los ecuatorianos, asambleísta Galarza. ¿Cómo cuáles? Ustedes lo sabrán a la interna, como equipo de Construye. No, porque no nos ha dicho por qué ella tiene ese criterio, porque es una apreciación personal de ella. Bien, por otro lado también, lamentablemente lo que ha sucedido en estas últimas horas en la provincia de Tunguragua, asambleísta, está bloqueada nuevamente la vía Baños Puyo por derrumbes, desbordamiento de ríos, han provocado deslaves en varios tramos de esta vía y otros puntos también de la Amazonía. ¿Cuál es la situación actual en esta provincia? Intensas lluvias que causan ya varios muertos y también ha sido baños declarada en emergencia. Bueno, en realidad es una tragedia lo que se está viviendo en Baños por las intensas lluvias. Hay siete fallecidos, hay decenas de heridos. Gracias a Dios también ya se han encontrado a 30 personas que estaban reportadas como desaparecidas. Los trabajos de limpieza de las vías han sido intensos, han sido un riesgo también. Hay que entender que los que fallecieron por los desplazamientos de tierra fue porque justamente estaban haciendo los trabajos de limpieza de las vías. Entonces, sí están expuestos a peligros. Hemos tenido el apoyo de la alcaldía de Baños, de la prefectura de Tunguragua, del gobierno nacional que también envió a los representantes de sus carteras de Estado. Y también del sector privado que nos estamos uniendo en una maratón solidaria. Y justamente si es que nos están escuchando y pueden apoyarnos, leo. Radio Maratón en ayuda de nuestros hermanos baneños. La radio, la voz del santuario y el convento de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa. Invitan solidariamente al pueblo baneño a contribuir con donaciones para las familias afectadas por las fuertes lluvias. Con alimentos no perecibles, vituallas, implementos de hacer personal, cobijas. Y las donaciones se pueden dar en la Sala de Velaciones Fray Sebastián Acosta, en los bajos de la Radio Voz del Santuario. O también contactarse al 096 071 3721 para que puedan hacer llegar, si es que nace de su corazón, esta ayuda solidaria. Para que podamos llegar a estos sectores que, como pueden ver en las gráficas, están sumamente golpeados por la fuerza de la naturaleza. Ustedes saben, la naturaleza muchas veces puede ser impredecible, muchas veces puede ser incontenible. Pero ante esta desgracia, pues nada más nos queda ser proactivos y solidarios, sobre todo. Ahora, también, y dentro de este tema, Asambleísta está mencionado con esto de la crisis eléctrica que viene pasando el país hace ya algunos meses. Sino que si no llueve hay cortes y que si llueve también no tomar las precauciones debidas de mantenimiento en los momentos oportunos causa graves problemas en el sector eléctrico del país. ¿Hacia dónde va Ecuador con toda esta situación, Asambleísta? ¿Qué tenemos que prevenir antes que lamentar? En la zona, por ejemplo, de Río Verde, que es donde se están dando estos desplazamientos de tierra, no es la primera vez que vemos desplazamientos de tierra. Por eso es que los gobiernos autónomos descentralizados tienen que hacer zanjas de corona para que el agua de la lluvia vaya por la zanja de corona y no vaya directamente hacia la tierra que con el peso del agua empieza a deslizarse y se ocasionan estos problemas. Para eso tenemos estas medidas de ingeniería civil para poder prevenir estos deslizamientos de tierra con zanjas de corona. Pero ya sabemos que en ese sector no es la primera vez que se dan los deslizamientos y todavía no vemos estas medidas preventivas. Esperemos que esta sí sea la oportunidad, el llamado de atención, un exhorto de la vida y de la naturaleza a tomar las medidas necesarias. Y ahora en el tema energético, que constantemente se puede estar dando ese mantenimiento y limpieza a nuestras represas para que los sedimentos no tapen las turbinas y que eso no ponga en riesgo la generación eléctrica del país. Ahora, esperemos que haya esperanza en la gente que administra esta situación. Usted lo ha mencionado, ahí siguen y tienen a la misma gente que ha causado estos problemas. No sé qué tan esperanzador sea entonces. Es que a veces hay situaciones tan absurdas. Tuvimos apagones, el presidente les puso una denuncia en fiscalía a un montón de funcionarios y esos mismos funcionarios siguen de gerentes de las empresas eléctricas. A los que les puso una denuncia en fiscalía. O sea, no tiene sentido. Usted lo acaba de mencionar hace unos pocos minutos. El gobierno dirigido por el presidente Daniel Oboa hace un comunicado insinuando que construye, tiene un pacto con el correísmo. Cuando nosotros votamos en contra de que les den la comisión de fiscalización porque es darle el ratón al queso. Le dio la comisión de ética de la Asamblea Nacional al correísmo. La primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional al correísmo. Y ahora que las cosas no funcionan, que vemos a una Pamela Aguirre queriendo ponerle en un careo a Diana Salazar con Ronnie Aliaga, va a ser que nosotros fuimos los del pacto. Fue él quien decidió tomar esa decisión de absurdistán. No fuimos nosotros. ¿Por qué quiere desviar la atención a su falta de eficiencia y querer crear escenarios imaginativos de la mente del mundo cuáquer en el que supuestamente hay disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo? Cuando no es cierto. Todas las leyes que ha pedido el presidente, la Asamblea Nacional le ha aprobado y con los votos deconstruye, pese a que nos dejaron fuera de todas las comisiones. Cuando teníamos derecho a estar en todas las comisiones, en el pacto del gobierno y el correísmo, así lo hicieron. Así que, que él responda del pacto con el correísmo, que él responda por qué mantiene a funcionarios que solamente le hacen daño al país de inquietados en las instituciones públicas. Nos habla del nuevo Ecuador y del nuevo Ecuador, y me gusta la frase del nuevo Ecuador, pero ¿saben cuál me encanta? El mejor Ecuador. Bien, señor ministro. Queda claro su postura, su posición. En todo caso, pues, da la invitación a una próxima ocasión para seguir dialogando y analizando la coyuntura política legislativa también de este país. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes también, y una sugerencia al señor presidente. Más trabajo, menos peleas. Aquí estamos para sumar, porque el país se está desangrando. Estamos con situaciones de seguridad complicadas. Estamos con poca obra pública porque no hay los suficientes recursos, y aquí se trata de que todos unemos esfuerzos, y que para poder tener resultados reales necesitamos, por amor a Dios, que el presidente viva en una realidad, en una realidad, que ponga sus piecitos en la tierra y que sienta las necesidades que están pasando los ecuatorianos para que así pueda tomar las mejores decisiones. Les mando un abrazo. Muchas gracias a la asambleísta Ana Galarza, asambleísta por Construye, por la provincia de Tunguragua. Vaya si lo necesita el país, más a una provincia de Tunguragua con este bloqueo y derrumbes que se ha producido en la vía Baños Puyo.